Yo he hecho el mismo ejercicio que ha hecho Cristino, lo primero que hice es buscar el ARRAE y bueno, yo no lo critiqué, simplemente como tenía que relacionar gastronomía 2.0 busqué la definición en el ARRAE y me quedé con los dos conceptos, con el de cocinar y el de comer regaladamente y luego, si os va a gustar a los académicos, busqué 2.0 en el ARRAE y evidentemente no encontré nada y entonces me fui a vuestra amada Wikipedia, yo también soy profesor en la universidad, lo que pasa es que de gestión de empresas no tiene nada que ver con la gastronomía y a mis alumnos les animo siempre a que utilicen Wikipedia precisamente por este tipo de cosas, que tienes mucha más información. ¿El 2.0 qué es? Pues es la internet de siempre a la que le sumamos las redes sociales. Luego ya me entretendré un poquito más explicando este concepto, era solo para apuntar de lo que voy a hablar yo, de gastronomía y 2.0. Primero me gustaría hacer una distinción entre lo que entendemos por gastronomía popular y gastronomía profesional, es decir, la gente que se gana la vida con la gastronomía y la gente que disfruta de la gastronomía, ya sea cocinándola, preparándola, invitando a sus amigos, etc. Básicamente porque el impacto de las redes sociales en estos dos colectivos es bastante diferente. Y bueno, en la gastronomía profesional, pues, bares, cafeterías, restaurantes, hoteles, etc. Todo lo que esté relacionado con la alimentación. Y al final, aunque afortunadamente veo que habéis sido muy buenos con los ponentes y aunque nos despidemos un poco de la nutrición, pues ha quedado interesante, pues yo intentaré ligarlo un poco, aunque yo no tengo ni idea de nutrición. Aunque también funciona la ley y a alimentarse, o sea, tampoco... Bueno, creo que hay que hacer una gran distinción si relacionamos gastronomía e internet a la primera década, ¿no? Internet empezó a poco de ejercerse en el 94 y pues ha ido ganando usuarios. Y durante la primera década no había redes sociales, o por lo menos habrá quien discuta que exista una 2.0, básicamente porque entienden que la red desde el principio hubo redes sociales, pero no hubo esa explosión de redes sociales, ¿no? Había foros, ¿no? Donde la gente sí que hacía cosas que podíamos considerar 2.0, pero la gran explosión fue a partir de 2005. Antes, ¿cómo utilizaban los productores la red? Pues la gran mayoría fue experiencias bastante frustrantes, ¿no? Porque si recordáis hubo una burbuja que se inició nada más aparecer internet y popularizarse, hubo una promesa de valor por parte de algunos, ¿no? De que aquello era, pues, la panacea y todo el mundo hizo grandes inversiones. Incluso yo le he oído decir a Ferran Adería, no hace mucho, no, ahora ya es el grande centro de internet, pero en su día dijo, yo no creo en internet, ¿no? ¿Y por qué dijo eso? Soy un gran admirador de Ferran, ¿pero por qué dijo eso? Pues porque le habían hecho una web en el 99, creo, y había pagado 90.000 euros y no le sirvió absolutamente para nada, ¿no? Pues esa fue un poco la experiencia general de la gastronomía profesional con internet. Les dijeron, hay que estar en internet, no podéis no tener una identidad digital, les pidieron fortunas, sobre todo a los que tenían marca, ¿no? Y a los que no, pues a cualquier cafetería o cualquier bar, llegaba el ayuntamiento, llegaba una sentencia pública y les decía, tenéis que tener una página web. ¿Y para qué les servía? Básicamente, como las páginas amarillas, ¿no? Que si te buscaban en internet, te encontraban tu web y te podían llamar por teléfono. Y probablemente, como han hecho la gran mayoría, no han modificado esa web, pues en los últimos 5, 6, 7 años, si cambiaban de teléfono, le cambiaban el teléfono, pero básicamente ponían un mapa para que supieran dónde está, pero la utilidad era bastante reducida. Y lo mismo los productores. ¿Qué ha pasado después? Pues tanto productores como restaurantes y cafeterías, gracias al desarrollo de software, han empezado a contarle utilidades, ¿no? Estoy hablando justo antes de la salida de las redes sociales, el desarrollo de software para la gestión, no sé si, no voy a hablar aquí de CRMs o ERPs, pero son herramientas que te ayudan a ser muy eficiente en la gestión de tu empresa. Y esa fue, gracias a Intranet, Extranet, a análisis de datos, ¿no? Que los productores, los restaurantes, cafeterías, que han tenido volumen y voluntad, pues gracias a esos datos han podido tomar decisiones con muchos conocimientos, ¿no? Pero el verdadero salto, o de lo que yo voy a hablar aquí, es de qué pasó con las 2.0. En lo que es la economía popular, la verdad es que no ha pasado mucho, hasta la explosión de las redes sociales, ¿no? Yo os digo que la gente podía compartir recetas en foros. Bueno, había un foro de gente que le interesaba la cocina y allí compartirían recetas o experiencias. Fijaos que es que hasta hace muy poquito no había comentarios abiertos, pues yo que sé, en Booking, ¿no? Los que sí asumieron la red desde el principio fueron las casas rurales, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis alquilado una casa rural sin ayudaros de Internet? ¿Y cuántos sí? Bueno, tenía que preguntaros cuántos habéis ido a una casa rural. Como casi todos, o prácticamente el 100%, que habéis ido a una casa rural, así que gracias a que la habéis buscado por Internet, la habéis encontrado, la habéis visto las fotos, os ha caído mejor o peor, pero os habéis ayudado de Internet. Bueno, y ahora hablamos de lo que es la web 2.0, ¿no? He dicho que es la Internet de siempre, ahora que le sumamos las redes sociales. ¿Y qué entendemos por redes sociales? O cómo podríamos redefinirlo, dado que hay gente que podría excluir a los blogs de las redes sociales, ¿no? Porque realmente vamos a pensar en las redes sociales como herramientas en las que la gente comparte experiencias y no interviene la plataforma. ¿Sí? Es decir, Facebook no añade contenido. YouTube no añade contenido. ¿Vale? Son los usuarios los que añaden contenido y además tienen una economía de red. Especialmente YouTube, Facebook y Twitter tienen una economía de red. Es decir, que cada vez que se incorpora un usuario se benefician todos los usuarios. ¿Sí? Este es el concepto de economía de red. Por ejemplo, las telecos, las empresas de telefonía móvil, al principio tenían economía de red, ahora ya no tanto, porque era mucho más barato hablar con gente que tenía la misma compañía de red que tú. ¿No? O sea, que a más usuarios tuviera de Movistar, si tú eras de Movistar te beneficiabas. Porque llamabas más barato. ¿Sí? Ese es el concepto de economía de red. Primero llegaron los blogs. ¿No? Los blogs, es muy divertido que hay gente que se queja y por primera vez la gente puede decir lo que le da la gana aunque sea un indocumentado. Bueno, eso ha pasado siempre. Lo que pasa es que tú no te enterabas. ¿Sí? O sea, yo voy a un restaurante, encuentro que es lo peor, me voy a mi círculo de amigos y les digo, esto es lo peor. O sea, no vayáis nunca más. ¿No? Y en el sentido del restaurante decía oye, pues no ha vuelto la gente. Además, en culturas americanas o anglosajonas el comensal suele decir no me ha gustado nada y si el cocinero le está escuchando puede que le den otra oportunidad nosotros simplemente no volvemos. Y si sale el cocinero decimos todo estaba fantástico. Son cambios culturales que por eso las redes sociales a nosotros nos suponen un gran beneficio sobre todo a los profesionales. Porque te enteras, puedes monitorizar la conversación, puedes saber qué se está diciendo de ti. También es verdad que los indocumentados indocumentados o gente de mala fe o ese es un criterio si tú no estás hablando de ti y el único que habla de ti en internet es una persona pues eso que está hablando mal de tu restaurante te lo merezcas o no evidentemente la mayoría de gente que busca información sobre ti va a encontrar ese tipo de información. con lo cual ¿cuál es el consejo? Pues que intervengas que intervengas en la conversación que hables tú de ti mismo y va a hablar mejor de ti que tú mismo. Aunque yo iría antes un poco si te haces las cosas bien es muy poco probable que te pase. Por lo tanto cuando un cocinero se me queja de que en internet puede decir todo el mundo lo que quiera no solo le digo que se interese por lo que se está diciendo de él sino que haga las cosas bien primero y si no que conteste si te ponen un comentario en un blog diciendo que esos restaurantes es una basura por X y por B pues que coja y en los comentarios le diga pues eso es mentira o confiese que es verdad pues oye reconozco que los lavabos estaban sucios vamos a hacer lo posible porque en el futuro el lavabo es terrible. Bueno esos fueron los blogs que ya os digo que la gran mayoría de cocineros todavía los ven como una amenaza cuando para mí por ahora las redes sociales y los blogs y demás siguen siendo una gran oportunidad para los profesionales básicamente porque todavía no están todos entonces es como el oeste ¿no? el primero que llega se hace con una parte del pastel luego llegaron las redes sociales propiamente dichas en las que el contenido lo genera el usuario y además existe un tipo de vinculación entre los usuarios ¿no? una es YouTube que es menos evidente y que tiene menos de red de amigos sino que es donde los usuarios pueden subir vídeos y ya no hay barreras de entrada ¿no? tradicionalmente para que alguien tuviera acceso a una comunicación vía vídeo necesitaba que el responsable de una televisión de una cadena de televisión le dijera vale pues acepto los contenidos ¿no? ahora con YouTube cualquiera puede ser emisor tanto los usuarios que han tenido una experiencia poco satisfactoria en el restaurante como el propio restaurante puede comunicar cuando se encuentran con los usuarios y luego ya Facebook que es la red social por excelencia ¿cuántos tenéis Facebook? ¿gran mayoría? no ¿cuántos consideráis a vuestros amigos los principales prescriptores para ir a un restaurante? no sé si he entendido la pregunta ¿cuántos fiáis de vuestros amigos cuando recomiendan un restaurante? ¿los amigos de verdad? ¿los amigos de verdad? ¿si es que tienes amigos de mentira en Facebook? bueno lo entiendo yo tengo 5.000 amigos que es el máximo y evidentemente la gran mayoría no sé quiénes son que son personas que están ahí pero conmigo al poco no tienen nada bueno pero tú eliges a tu red. Bueno, un poco, ¿sabéis que el número de Dumbar os suena? El número de Dumbar, Dumbar es un antropólogo que dijo, creo que son 148, ¿no? El máximo de amigos que una persona puede tener, teniendo en cuenta lo que significa la amistad, ¿no? Que es una relación de intercambio, que le has de dedicar tiempo, que le has de cuidar, el máximo es 148, ¿no? Bueno, la gran mayoría de gente en Facebook tiene menos, ¿eh? O sea, y también es muy nuevo y nos iremos acostumbrando. Cuando tienes 18 años dices, ah, qué guay, tengo 200 amigos, ¿no? Pero yo siempre he vivido el caso de mi hermana, tiene 41 años y es amigo también en Facebook, mi otra hermana no, por ejemplo. Y 3.000 la vez que hacen y están hablando de cosas de los suyos, ¿no? Y son poquito, son 60 y van hablando de, oye, ¿dónde vamos al cine? O ¿en qué restaurante has ido? O ¿dónde puedo llevar a no sé quién? Pensad el cambio que supone que aumentes un poquito el número de amigos que tienes, porque todo el mundo los aumenta. Y si tenemos en cuenta que nuestros amigos son los principales prescriptores, que es una de las cosas que yo discutí en su día en las jornadas cuando dijeron que los médicos son los principales prescriptores. Evidentemente en las estadísticas de quién se fía más la gente, de su médico, sin duda. Pero ¿cuántas veces ves a tu médico? ¿Y cuántas veces ves a tus amigos? Y con Facebook, ¿cuántas veces más ves a tus amigos que antes? Es decir, he visto estas faldas en Zara y lo pones en tu Facebook. ¿Me las compro o no me las compro? Imagínate que una amiga tuya te las ha comprado y se las han roto. Probablemente diga, bien, me puedo comprar otras, ¿no? Porque en Zara se sucede que se rompan y te puedas comprar otras. Pero si realmente no quería que se rompieran, el hecho de que tengas una red que te da información de consumo, afecta mucho a cualquier negocio. Y especialmente el de la gastronomía, porque estoy convencido de que muchos de vosotros tomáis muchísimas decisiones en función de lo que leéis en la red. Vaya a este hotel, a ver qué dicen, en Booking, ¿no? Y pues hay 149 comentarios, a ver qué dicen, ¿no? Y te los crees. De hecho, te los crees. Yo siempre le digo... Yo me dedico, aparte de ser profesor de sociedad de asesoramiento de empresas, me dedico a asesorar a empresas, antes en temas de estrategia, ahora con el tema del blog, en temas de redes sociales. Siempre les digo que están muy asustados por los comentarios negativos. Siempre les digo que un comentario negativo te apalanca a todos los positivos. Porque si todos los comentarios son positivos, no te crees ninguno. Si tú entras a ver este restaurante y ves allí todo fabuloso, fantástico, ¿no? Y tú no has oído nunca hablar de ese restaurante, probablemente no le des credibilidad. Pero si encuentras alguno de, oye, pues el camarero es un poco antipático, ¿no? Pero luego el resto dicen que sí, pues bueno, será este que es muy exigente. Twitter ya es menos popular. No sé cuántos tenéis Twitter. Bueno, poquitos, ¿no? Twitter también, ellos mismos no se describen como una red social. Yo, por ejemplo, estaba tuiteando, ¿no? Poniendo alguna frase de las que se estaban diciendo aquí. Para mí Twitter es un sistema para ver lo que se está diciendo de ti súper eficaz. Porque tú buscas Coca-Cola en Twitter y tienes, como lo del muro de Facebook, pero solo en 140 caracteres, de gente que está hablando sobre la Coca-Cola. Si tú tienes un restaurante pequeño, probablemente busques tu restaurante y no se esté diciendo absolutamente nada, ¿no? Con lo cual es una oportunidad para que tú empieces esta conversación, pero si eres una marca reconocida, te estarán diciendo muchas cosas de tu producto, por ejemplo. Yo he dicho, están hablando de la mina, ¿no? Y antes de que él explicara, definiera como que no es vino, enseguida me han dicho, eso no es vino que no tiene alcohol, ¿no? Como diciendo, no le pueden llamar vino, ¿no? Pues para ellos es muy interesante. Porque en tiempo real saben lo que se está diciendo de su marca, ¿no? ¿No os parece interesantísimo saber qué se está diciendo hoy sobre tu marca y que lo puedas leer, ¿no? Y que la gente lo diga abiertamente, sea bueno o malo, puede reaccionar. Si es bueno, pues oye, fantástico. El otro día publicaron estadísticas del año pasado, en realidad, love, hate, ¿no? Palabras asociadas con love y palabras asociadas con hate. Y love salía en Starbucks, la franquicia de cafés. Y love salía en cupcake, que es magdalena, ¿no? O sea, podías encontrar quemar Coca-Cola, se hablaba bastante bien de Coca-Cola. Esa es una información que es en tiempo real, no tienes que esperar que alguien te haga una estadística, sino que no tienes más que entrar en Twitter y ver qué se está diciendo de su marca. ¿No? ¿Qué daba más de tiempo? ¿Quién no? Bueno, yo, la verdad es que mi idea era nuestra presentación, porque como estoy en digital todo el tiempo, pues me gusta que las experiencias analógicas sean 100% analógicas y os daría un abrazo también. Pero bueno, mientras estaba escuchando la primera mesa redonda de esta mañana, pues he ido haciendo la presentación, porque he visto que los tres primeros tenían. Y entonces saco esta información que es de hoy, que es de la pública hoy. Es un poco, pues, es oleada a redes sociales de 2011, ¿no? Para que sabéis una idea de la importancia de las redes sociales, no sé si se lee muy bien. Es evidente que la red, por excelencia, es Facebook. Esta primera transparencia lo que dice es aceptación, no, si les parece bien que exista o no. El número de veces que se accede, si se accede desde el dispositivo móvil, esto cambia muchas cosas, porque si ahora venís en el metro veréis que hay cantidad de gente con el dispositivo móvil, y una parte importante de esa gente está en redes sociales. Si yo soy una marca, ¿dónde quiero estar? ¿No? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Pues si la gente está en Facebook, tendré que estar en Facebook, ¿no? Y además de todos los datos, bueno, de mis género aquí, bueno, las marcas, todo es muy interesante, pero lo que sí que me interesaba es que, ah, esto, esto, que la gente interactúa con marcas y que todavía no ha puesto barreras. Es decir, que tú estás en tu Facebook y te llega Coca-Cola y te dice que quiere ser tu amigo, ¿no? De hecho, no sé, los que lleváis un tiempo de Facebook cambiaron el fan, ¿no? El hacer fan de una marca por un me gusta, ¿no? La reflexión, yo creo que es acertada, es que el fan es, yo soy fan realmente de esta marca, no sé igual si es camper o, pero, pero, no sé, de campo frío, soy fan de campo frío, pero me gusta, bueno, pues sí, compro, jamón, pues me gusta. Y evidentemente lo que le interesa a campo frío es tener cuantos más fans, mejor. Entonces, han ido al me gusta. Para relacionarlo un poco con la no profesional, solo pensad en la cantidad de información que comparten los usuarios entre ellos, sin relación a marcas, ¿no? Si lo asociamos a nutrición, yo creo que es interesantísimo para monitorizar lo que se está diciendo y las creencias, especialmente entre adolescentes, que la verdad es que se entera de cosas que dices, esto preferiría no saberlo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el, en el, hay un blog que se llama Visto en Facebook, que básicamente lo que hacen es poner chorradas que la gente ha compartido en Facebook, o gente que dice, ah, pues estoy ahí, no he ido a clase y me lo estoy pasando muy bien, debajo su madre diciendo, pero tú eres idiota niño, ¿no? Porque todavía no tienen conciencia de quién está en su red, ¿no? Pero sobre, sobre nutrición, alimentación y otros conceptos, te enteras de muchas cosas que están diciendo los adolescentes que de otra manera sería imposible, porque si tú le preguntas a una adolescente, probablemente no te conteste, no te insulte directamente, ¿no? Y muchos son así en plan de coña, pero que enmascaran algunas realidades, este es de lo más suavecito que hay, ¿no? Bueno, pues vamos, soy bordo léxico, me miro al espejo y me veo delgada, ¿no? El otro día vi uno de, tengo una gastroenteritis y todas las amigas diciéndole que qué bien lo que vas a adelgazar. O sea, fijaos que es una enfermedad y por dónde iban los tíos, ¿no? Bueno, aquí os ponía un poco, es una referencia de lo que tienen que hacer las empresas, las organizaciones, las personas que tengan interés por el 2.0, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues escuchar, ¿no? Hablar, ¿no? Conversar con la gente. Este es el producto que estamos haciendo, qué te parece. Y pensad que ya es importante, no sé si conocéis la marca GAP. La marca GAP hace 4 o 5 meses cambió de logo y lo que hicieron es filtrarlo a Facebook, o creo que lo pusieron como imagen de Facebook, y todos los fans de la marca dijeron que era horrible. Y hubo hasta grupos de Facebook contra el nuevo logo de GAP y al final no lo cambiaron. Imaginaros el poder que empiezan a tener las redes sociales en conjunto, que son capaces de evitar un cambio de imagen corporativa. Imaginaros que eso pasa hace 10 años, ¿no? Que llaman por teléfono 7 diciendo no me gusta, que es la marca GAP. A ver, ¿no? Bueno, tienes que asumir las redes sociales, participar enérgicamente, ser interesante sobre todo, ¿no? Crear contenido, no ser un constante anuncio, ¿no? Fíjate que tienes un restaurante, empiezas a crearte una red, y lo único que les dices es, ven a comer, ven a comer, ven a comer, ven a comer, ven a comer. Probablemente le diga, le declican me gusta y diga, ya no me gustas, ¿no? En cambio si le dices, hemos cambiado el menú, o nos acaban de llegar guisantes lágrimas y solo van a estar una semana, o si os gusta este plato, os damos la receta. No, con eso también me ha pasado una cosa divertida, me dijo el cocinero, pero si les doy la receta no vendrán. Ya hemos escuchado hoy, a lo largo de todo el día, que la gente del restaurante no va a comer. Va, o porque no quiere crear los platos, o porque no tiene sitio en casa, o porque no le apetece cocinar. Muy poquitos van porque no lo se van a hacer en casa. Bueno, y así para dar un poco de caña a los nutricionistas, no sé si me lo tenéis inserido, el detective en el supermercado, Michael Pollard lo que dice, os pone como enemigos número uno, dice que nunca en la historia nos han tenido que decir lo que teníamos que comer, y que desde que existen los nutricionistas tenemos problemas de salud alimentaria. Realmente no es tanto así, ¿no? Yo creo que los nutricionistas tenéis un papel muy importante, básicamente, porque la industria alimentaria está constantemente, no engañando, pero casi a los consumidores o incitándonos a consumir algo que no es bueno para nuestra salud. Están cambiando, ¿no? Por ejemplo, McDonald's, creo que fue en 2008, hizo un memorándum que básicamente lo que decía es mucho mejor si nuestros clientes están vivos, ¿no? No, en serio, era bien descrito, pero lo que decía es si alguien viene a nuestro restaurante y por culpa de nuestra comida va a tener una coronaria a los 50, pues el potencial de consumo entre los 50 y los 70 son 20 años de cliente que perdemos. Entonces empezaron a fijarse un poco más en lo que estaban dando los clientes, ¿no? Pero, bueno, hay una ley, ¿no? Ahora que prohíbe todas las promociones en bebidas alcohólicas, sí. Por ejemplo, mis alumnos, que son de primero de carrera, ya no saben lo que es un 2x1. Es ilegal, ya no puedes dar una segunda coja gratis, ¿no? Lo que no sé si es ilegal, bueno, yo creo que Burger King sigue haciendo promociones muy a saco y al super-shyfe también es ilegal, ¿no? Bueno, si ya no puedes regalar una dosis más grande por... Pero bueno, que tenéis ahí un papel interesante. Y bueno, ahora espero que con vuestra mesa redonda, que tenéis alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.